Todo tranquilo, un encuentro con el señor alcalde y todo pasó en armonía. ¿Cómo va lo del partido? ¿En qué queda? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, a todos se les buscó la vuelta. ¿Lo van a pintar de rojo? En su momento se lo va a pintar de rojo. Tuvimos una conversación y en su momento se nos va a entregar el partido y se va a llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento Municipal de aquí. ¿No hay que llegar a la justicia? No, no, no va a ser necesario eso. ¿Cuál es su nombre y función? Blanco Ventura. ¿Su función? Presidente del directorio municipal en Agua y miembro de la Comisión Política y encomendado por el presidente del partido, el ingeniero Kike Antú. Hay alianza. Más probable que el partido reformista también apoye aquí en Río San Juan a la alcalde que elija el partido revolucionario moderno.